Música Y en este recorrido por el municipio de Belén de Umbria, amigos de Vestino Café, hemos llegado acá a su plaza, es una de las plazas principales, estamos aquí en la zona aledaña al palacio municipal que tiene la administración de este municipio. Estamos con Yami. Felipe Acevedo Gómez. Es el coordinador de turismo del municipio de Belén de Umbria. Yami, bienvenido a Vestino Café, hombre. Y a ver, inicialmente háblenos un poco acerca de este monumento tan bello que estamos viendo de fondo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estamos viendo de fondo el monumento al campesino. Es un homenaje a todos nuestros campesinos, principalmente al campesino del Umbrense, pero también a todo el campesinado de la región. Como podemos ver, tiene todos los elementos de la canción del poeta de la raza Luis Carlos González, el tiple, tiene el perro andariego, el hacha. Se tiene todo el significado de lo que fue el campesino para nosotros, de la colonización antioqueña, que bajó desde Jardín, Mistrato y Belén de Umbria. Contemos a la gente que no conoce Belén de Umbria, los turistas de Rizaralda, del paisaje cafetero, del país y del mundo en general. ¿Por qué visitar a Belén de Umbria? Bueno, ¿por qué visitar a Belén de Umbria? Primero, somos el primer productor de café en Rizaralda, entonces tenemos que venir a conocer el buen café que tomamos aquí. Tenemos 19 marcas de café, segundo por la amabilidad de su gente, tercero por la exuberancia de sus paisajes, nuestras montañas. Somos parte del paisaje cultural cafetero. También tenemos diferentes aves para mostrarle al mundo, aves endémicas. Tenemos un corredor biológico entre el Parque Natural Santa Emilia y el Parque Regional Cuchilla del San Juan, que es la zona amortiguadora del Parque Tatamá. Ustedes tienen igualmente un cerro muy bonito, que es el Cerro del Obispo, que tiene una historia muy bonita, de mito y de leyenda. Cuéntenos un poco acerca de ese atractivo. Bueno, también visitarnos por la cultura, por esa historia que tenemos, no solo el Cerro del Obispo, sino el Museo Arqueológico Liceo Bolívar, de los museos más antiguos del país. Tenemos el Cerro del Obispo, que es de gran importancia, porque allí se desarrollaba toda la cultura umbrá, la provincia de los umbras, ahora que los llamaron los españoles ansermas. Allí tenemos un paisaje muy bonito, que es todo el Valle de Umbría y ese cerro, que tiene una vista espectacular para que lo visitemos. Además, una historia mágica que nos pueden contar allí los pobladores de la vereda Puente Umbría. Ustedes tienen aquí una ruta mágica para el avistamiento de aves y la denominada Ruta del Gallito de Roca, aquí en la zona de Santa Emilia. Cuéntenos un poco acerca de ese potencial que tienen ustedes en materia de aviturismo. Bueno, en aviturismo tenemos un potencial grande, en la Cuchilla del San Juan, en la vereda La Selva, y en el Parque Natural Santa Emilia, regional Santa Emilia, tenemos un leg, que es el del Gallito de Roca, entonces podemos visitarlo. Allí hay un centro de visitantes, allí hay un grupo de observadores de aves que se está fortaleciendo. Invitar a la gente que nos visite, tenemos aves endémicas, tenemos todo un corredor, que es también el Corredor de Cárpatos, que se conecta con mis tratoques de los pueblos con más aves endémicas en Risaralda. Y hay un atractivo especial para que la gente lo disfrute, y son los Carpatis, que son de fama mundial, ¿no? Claro que sí, hace poco hicieron una nota para RCN y se volvió muy famoso. La banda sinfónica de Belén de Umbría va a ir a Paipa y llevar una representación de este carro, este carro soviético se utilizó para la guerra, se utiliza desde 1950 en Belén aproximadamente, y es donde se transportan los campesinos y es muy diferente al Willis y por eso tiene ese atractivo. Y continuando con este recorrido por el montañoso municipio de Belén de Umbría, nos encontramos en este momento en la plaza principal con Juan Eduardo Chamorro, un caficultor. Y queremos preguntarle a Juan Eduardo sobre la ruta Café y Campo. Hola mujer, ¿cómo estás? Bueno, es muy importante, la ruta Café y Campo se compone por un paseo turístico, por una finca cafetera, pero finca realmente cafetera, donde hablamos realidades del café, no cosas históricas, no cosas de otras épocas, sino lo que hoy en día estamos haciendo en café, con tecnología, con calidad, con una puesta en escena donde podemos identificar qué es una buena taza de café, desde dónde inicia, porque nosotros allá procesamos desde la semilla como tal, germinándola, cultivándola, haciendo todos los procesos que se deben hacer para tener una buena taza de café, y al final de esta ruta, pues la gente debe entender un poco acerca de la historia del café, sobre los procesos del café y qué quiere decir tomarse un buen trago de café. ¿Cómo se llama la finca? La finca se llama Finca La Delfita, está ubicada a un kilómetro del casco urbano, allá tenemos todo el proceso y podemos mostrarle a la gente qué es una buena taza de café, cómo experimentar, cómo probar, cómo analizar un buen café. Belén de Umbría es un municipio hermoso que en este momento promociona siete rutas turísticas, entre ellas sitios naturales, sitios culturales, cascadas, tenemos senderismo, museo, jardín botánico, nuestros parques, nuestras iglesias, nuestro transporte insignia, tenemos muchas cosas muy hermosas para conocer en Belén de Umbría. Tenemos senderismo por la vereda Tribunas, tenemos la Reserva Natural de Santa Emilia, tenemos en la vereda La Selva Trucheras, también tenemos otra cascada, El Chorro de la Vieja, tenemos la cascada de Los Ángeles por el sector de Taparcal, tenemos las tres cascadas de Valdelomar, tenemos varias, varias cascadas para mostrar nuestro municipio. En materia gastronómica contamos con trucheras, contamos con distintos restaurantes en diferentes zonas, tenemos variedad, tenemos para todos los gustos. ¡Gracias!